Cobertura periodística del Cojín Rock, por otra vuelta Ya son las diez de los cinco, acá estamos, ya no hay dudas, andas brocha y tenés No hay dudas, y no hay dudas, y no hay dudas, y no hay dudas No hay dudas, y no hay dudas, y no hay dudas, y no hay dudas No hay dudas, y no hay dudas, y no hay dudas A las rey dos, me temparo para volar. Calificando ya mal o algo, pero está mezclando el verde. Ya son las diez de los cinco, acá estamos, ya no hay duda. Banda joya y verde. Ya son las diez de los cinco, acá estamos, ya no hay duda. Ya son las diez de los cinco, acá estamos, ya no hay duda. Otra vuelta más, hoy tengo escuchada. A las rey dos, me temparo para volar. Ya son las diez de los cinco, acá estamos, ya no hay duda. A las rey dos, me temparo para volar. Ya son las diez de los cinco, acá estamos, ya no hay duda. Ya son las diez de los cinco, acá estamos, ya no hay duda. A las rey dos, me temparo para volar. A las rey dos, me temparo para volar. A las rey dos, me temparo para volar. Ya son las diez de los cinco, acá estamos, ya no hay duda. A las rey dos, me temparo para volar. Ya son las diez de los cinco, acá estamos, ya no hay duda. Enseguida volvemos con más Otra Vuelta desde el Coquimbo. Otra Vuelta desde el Coquimbo.